El tramo Hoy 30 de octubre la iglesia celebra a San Alonso Rodríguez. Existen dos Alonso Rodríguez, el de la historia a continuación, que es el santo y español, y el otro, mártir de Paraguay, beatificado en 1931 junto a San Roque de Santa Cruz y Juan del Castillo. En mayo de 1988, San Roque se convirtió en el primer santo de Paraguay. San Alonso nació en Segovia, España, en 1533. Al quedarse viudo, el santo solicitó a los padres jesuitas que lo aceptasen en su comunidad, pero no fue admitido debido a que ya bordeaba los 40 años de edad, y tampoco tenía estudios en las ciencias y en las humanidades. Sin embargo, el superior cambió de parecer y lo aceptó como hermano lego, y sería esta la profesión que lo llevaría a la santidad. Los superiores lo enviaron a la isla de Mallorca como portero del Colegio de los Jesuitas de Montesión, y de todos los amigos que San Alonso tuvo mientras fue portero, el más santo e importante fue San Pedro Claver. Este gran apóstol vivió tres años con San Alonso en aquella casa, y una noche, por revelación divina, San Alonso supo que su amigo estaría destinado a la evangelización en Sudamérica. Al poco tiempo San Pedro Claver viajó a Colombia, donde bautizó a más de 300.000 esclavos negros en Cartagena, además de protegerlos y velar por ellos. El santo portero también sufrió terribles ataques en su cuerpo. De vez en cuando, por ejemplo, sufría de sequedades tan espantosas en la oración. Pero San Alonso poseyó el don de la curación. El 29 de octubre de 1617, sintiéndose sumamente lleno de dolores y de angustias, al recibir la sagrada comunión, inmediatamente se llenó de paz y alegría, y quedó como en éxtasis. Dos días estuvo casi sin sentido, y el 31 de octubre despertó, besó con toda emoción su crucifijo, y diciendo en alta voz, Jesús, 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 expiró. Fue declarado venerable en 1626, y en 1633 fue nombrado Santo Patrono de Mallorca. Fue beatificado en 1825. Su canonización tuvo lugar el 6 de septiembre de 1888. Sus reliquias se encuentran en Mallorca.